Hoy, Teresa, nos acompaña Sesión Golfa, un grupo murciano que se formó hace seis años, que lo suyo es el rock, las buenas versiones, y además que son la banda oficial del programa que comienza el lunes aquí en Siete Regiones de Murcia, Noche Cortés. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de nada, ¿quiénes son Sesión Golfa? Bueno, somos un grupo de amigos, ante todo, nos dedicamos a rock, rock pop, ya sabemos que hoy en día está todo un poquito mezclado, y bueno, sobre todo el rock, el rock internacional, que es lo que más nos gusta. ¿Cómo suenan esos conciertos? Pues intentamos darle la máxima caña posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que nos interesa mucho es que la gente que nos ve, pues se lo pase bien, pase un rato agradable. ¿Qué podemos escuchar, por ejemplo, qué tipo de versiones son las que podemos escuchar en esos conciertos? ¿Algún grupo, alguna influencia musical? Sí, sí, bueno, inicialmente nos gusta mucho el pop inglés, el rock inglés, cantado en inglés, y Police, Queen, son grupos de referencia para nosotros. No gusta todo, pero en general, sobre todo eso. Hacéis versiones, Tony, pero supongo que a vuestro modo, ¿no? Intentamos darle nuestro puntito, pero bueno, intentamos también que no se pierda la esencia del grupo de referencia. Bueno, has nombrado a Police, vais a cantar una conocida canción de Police, yo estoy ya deseando escucharos, pero antes de nada deciros que están de conciertos por toda la región, y que a partir del lunes lo podrán ver todos los días en ese programa de Noche Cortés aquí, en Siete Regiones de Murcia. Pues yo ya les dejo que estoy deseando escucharles. Con todos ustedes, Sesión Golfa y Projeto Police. Gracias. Gracias. Roxanne, You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne, You don't have to put on the red light, Those days are over, You don't have to sell your body to the night, Roxanne, You don't have to wear dark dress tonight, Walk the streets for money, You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne, You don't have to put on the red light, Roxanne, You don't have to put on the red light, Put on the red light, Put on the red light, Put on my headlight Put on my headlight Put on my headlight I love these things, I knew ya I wouldn't talk, don't you? I have to tell you just how I feel I won't share you with another boy I know my mind is made up So put away your make-up Told you once I won't tell you again It's a bad way Roxanne You don't have to put on no red light Roxanne You don't have to put on no red light 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 ¡Gracias!